Los niños cuentan provee servicios a sobrevivientes de violencia doméstica y asalto sexual desde hace 15 años a través de relaciones en la comunidad para aumentar el acceso de servicios a familias latinas. Los niños cuentan es reconocida en la comunidad por responder a las necesidades de los que han sido afectados por violencia doméstica, abuso a los niños y las adicciones. ¿Sabe usted que una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia doméstica? ¿Usted o alguien que usted conoce ha sido impactado por la violencia doméstica? ¿Alguna vez usted, una amiga, un familiar, ha salido de casa solo con lo que lleva puesto porque no le dio tiempo de sacar nada por su seguridad y la de los que ama? ¿Qué pasaría si usted, su hija, su hermana, su madre o un familiar está viviendo en una relación abusiva? De parte del equipo de Los Niños Cuentan y en familia les deseamos felices fiestas. Que la Navidad y el Año Nuevo llenen sus hogares de bendiciones. Que sus sueños y esperanzas se hagan realidad en el 2016. ¡Feliz Año Nuevo!